Básicamente lo que les estaba diciendo, tanto Juan como Gabriel vienen con otra situación, porque ya así son refuerzos para el equipo porque son jugadores, más allá de que yo los conozco y ya los he tenido son buenos futbolistas, nos pueden aportar sobre todo técnica y claridad en el equipo vienen a competir, yo decía en algunas notas que hice en estas vacaciones que hay futbolistas que han crecido en el caso de Chicho, o sea que vienen a competir para jugar de titulares y creo que eso es muy bueno porque genera aún más competencia y hace elevar el nivel de cada uno.